¿Dónde estamos? Mi choza y mi estudio. Están un poco desordenados, pero están en la naturaleza. Dijo que comeríamos carne asada. ¿Usted la hará? Pues sí. ¿Alguna objeción? Podemos ir a un restaurante. No, no, está perfecto. Voy a ir a cambiarme y te daré una camiseta para que te sientas cómoda. Bueno. Adelante, pasa. Este lugar es increíble. Sí, yo lo construí. Es un pequeño taller. A veces cuando tengo que relajarme, vengo aquí, apago el teléfono y... descanso un rato. Tiene mucha suerte. Y también puse estas persianas. Cierro esta parte de aquí y tengo un cuarto oscuro para revelar mis fotos. ¿Y puedo ver cómo revela las fotografías? Por supuesto, pero hoy no será, porque voy a revelar las fotos de la campaña y es mejor que nadie las vea. Pero son mis fotos y tengo mucha curiosidad. Bueno, es una norma que tengo. Nadie puede verlas hasta que se publiquen. Entiendo. Tomaré ropa para mí y tú puedes elegir la que más te agrade. Bueno, te quedó bien. Ah, iré por la leña. Ah, muy bien. Hay un jardín en la parte de atrás. Ahí siembran tomates y pepinos. Si quieres, ve por ellos y nos preparo una ensalada. Yo prepararé la ensalada. Perfecto, tú la ensalada y yo la carne. Genial. Adentro hay una canasta. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde aprendiste a bailar? Es mi hobby. ¿Tu hobby? Estás llena de sorpresas. Y sigues sorprendiéndome. ¡Suscríbete! 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 ¡No podrías dejar de ser el ridículo por un día! ¡Suscríbete! 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 Ay, no, ¿cómo me fui a sacar eso de la mente porque se hizo? Guau, huele delicioso. Sí, casi está listo. ¿Te gustaría tomar una copa de vino? No, prefiero no tomar. Me arde el estómago y luego me pongo a hablar demasiado. Mejor no. ¿Y eso qué tiene de malo? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, sabroso, exquisito. ¿Sabe cómo llamo a este tipo de carne tan rica? Bueno, no se lo diré, luego se burla de mí. Dime, tengo curiosidad. Ya, no me voy a burlar. Ese tipo de carne sabrosa la llamo... Dilo. La llamo Bebito. ¿Qué? ¿La llamas Bebito? ¿Bebito? Es decir, si la carne está muy sabrosa, la llamo Bebito desde que era pequeña. A Osman le daría mucha envidia esa parrilla. ¿Quién es Osman? El carnicero del barrio. Es un experto en asar carne y también cocina muy bien. ¿Ya conoció a Ihan? Pues, Osman es su hermano. Crecimos juntos. Somos amigas desde la infancia. Ese día fue muy divertido. Voy a revelar las fotos y luego te llevo a tu casa. Muy bien. ¿Puedo entrar a ver cómo lo hace? Sanem, te lo dije. Está prohibido. Nadie debe verlas. Ay, qué buena idea. Le diré, ábrame la puerta. Ya llegué. Bueno, ya terminé. Cuando tú quieras, nos vamos. Ah, pero yo no he terminado. ¿Escucha eso? Sí. Rey malvado. Venga aquí. Vamos, venga. ¿Rey malvado? Venga. Venga. Oiga, me debe un baile. Sí, eso dije. Te prometí un baile. Qué bueno que te acordaste. Sí. Especí. ¡Lo siento! Cómo se va. Muy bien. Qué bueno que te dejó. Especí. Tocan de, la matiza. Tocan es un baile y. Especí. Especí. Sanem, ¿no crees que es hora de que hablemos? Es que ese albatos que buscas soy yo. Sanem, ¿no? Sanem, ¿no crees que es hora de que hablemos? Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Buen gün. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ay, mi mamá. Señor Jan, mi madre me va a matar. Ella me acabará. ¿Cómo pude dormir tanto? Y tuve un sueño extraño porque lo llamé rey malvado y le decía, venga acá, pero la verdad es que no recuerdo qué pasó, la verdad. ¿Qué pasó? Todo eso pasó de verdad, pasó anoche. Ay, qué vergüenza. Bebimos, bailamos y luego, en fin. Oh, eso fue genial. Muy bien. Vámonos. Cámbiate de ropa, te espero aquí. De acuerdo. ¿Cierro las puertas? Sí, por favor. Vámonos. Gracias. Oh, ten cuidado, no lo arrastres. Gracias. Es que es rentado. De acuerdo. Hola. Hola. Buen día, señor Jan. Soy asistente del señor Metin. Pidió información sobre las finanzas de una tienda de... Sí, ¿alcuna noticia? Llamado Isan, ha comprado la tienda prácticamente gratis. Ahora está en libertad condicional. Buen día, soy asistente del señor Metin. 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 Por cierto, olvidé decirte que el vestido se te vea hermoso. Sí, es muy lindo. Tuve suerte. En la furgoneta solo había este vestido y unos zapatos. También me quedaron bien. Entonces, hacerte. ¿Cómo? Mides unos 70, pesas 55 kilos y calzas del 5, ¿o no? Correcto. Gracias por la comida y por todo lo demás. La pasé genial. Gracias a ti. Nos vemos en la oficina. Déjame ayudarte. Gracias. Hasta luego. 20 por 30. 20 por 30 suman 80 y llevo 2. 23 por 30 son 70. Llevo 7. ¿Cómo era? 20 por... Sí, ¿qué desea? Tú y yo tenemos que hablar. ¿Y de qué? ¿Quién demonios eres? Has perjudicado a tantas personas que seguro estás pensando quién soy. Y te preguntas por qué vengo. ¿Estás comprometido? ¿Eres muy observador? No, no, la verdad no lo soy. Pero últimamente me interesan los anillos de compromiso. ¿Trabajas para Ivo? No, Azan te envió aquí. Sí, estoy seguro. No, no, yo no trabajo para nadie. Bonita tienda. Solo pagaste 40 mil por ella. Y luego les pediste a los dueños... 100 mil. Al día siguiente, 100 mil. ¿Y qué vas a hacer? Es un mercado libre. Ganar 60 mil en un día. Eso es demasiado hasta para un usurero. Y sí, ya sé que eres un usurero. ¿A ti qué te importa? ¿Qué harás? Llevarte ante la justicia. Te pueden dar entre 3 y 6 años con el historial que tienes a tus espaldas. Y eso será interesante para un juez. No me molestes. Tengo hombres muy buenos que podrían lastimarte. Así que es mejor que te largues. Uy, el tipo sigue y luego con amenazas. Ay, 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 ay. Podríamos sumar 4 o 5 años más por violar la libertad condicional. Y seguirás subiendo cada vez más. Y te pudrirás en la cárcel. Nunca saldrás de ahí. Y tu novia también se aburrirá. ¿Y crees que te va a esperar tantos años para que se casen? ¿Y cómo sabes que estoy en libertad condicional? Y eso no es todo. Sé mucho más sobre ti, Isan. El chacal, Isan. Todo el mundo se enterará que no puedes administrar una tienda. Haré todo lo posible para detenerte. ¿Me entiendes? Supongo que sí, por la cara que pusiste. Toma las llaves y devuélvele la tienda a los dueños por el precio que la compraron. Y no volveré a molestarte, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Buen día. Y dale esto a la hija menor del dueño. Debe tener hambre. Oye, tú, ¿quién eres en realidad? Un hombre obsesionado. Contigo. 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 ¡Gracias!